y muy buenas a todos aquí mis amigos y suscríbete en un nuevo vídeo voy a ser el de... bueno, os iba a decir que empezaría, que empezaría, pero así ya no os voy a traer el Clash Royale porque empezar y empezar, soy al enlace, soy al enlace a eso, o sea que empezar y empezar no pero bueno, así que os lo voy a traer y eso sí que no os lo voy a negar, y no te lo voy a negar bueno, ahora he preguntado por el chat si alguien quería hacer una batalla, ¿vale? para que tú veas si alguien se animaba y todo bueno, entonces, tanto vamos haciendo alguna que otra partidita cementerio yo en serio yo soy en dos niveles más apartar, ¿vale? o sea, no, 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 a ver ¿quieres defender? a ver a ver ¿qué tipo de dos? ya decía yo a ver, yo... os juro que este tipo y lo mato lo mato venga venga el elixir ahí ahí venga venga venga, venga ataca, y cuando tenga que atacar, defiende, es que también. Venga, 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 venga. Mira, cazador, mira. Un poquito de las narices de ti, ¿vale? Toma, unas flechas no valen para mis pedazos birros, como van a ser unas flechas. Pero bueno, igualmente yo no tengo un pago corrido. Ah, mira, le tengo el cemeterio por ahí. ¡Morir! Es que el tío es más tonto. A ver, defender y atacar. ¿Veis? Es que no vamos, no vamos con coordinados, no podemos ganar. La vida es lo que tiene, 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 tiene. Acá voy a inventar una canción, pero bueno. La vida es lo que tiene. Flechas. 78, 84. Venga, venga, bruja, bruja, bruja. No, no, no. No. Es que vamos a perder. No vamos coordinados. No vamos coordinados. Coordinados nos vamos. Si no ganamos. A ver si... ¿Alguien recibió un mensaje? Es una mierda que te voy a enviar ya. Eh... Si no acabo la partida... Alguien está conectado, sí o sí. Alguien ha de estar conectado. Vente pa' aquí, chispitas. Pues cual lo cambio. Por el mago. Es lo único que tiene daño y se aplica duro. Y a Eriosa. Las arqueras hacen mucho daño solitario y pues... Caballero por un buen tanque. No, lo cambio por el caballero y ya está. Ataque. Ataque, ataque. Son las 10 y 8. Va. Ajajajajaja. Mira. Vale. Mira. ¿Ves? Esto con... Va fácilmente... Con... Un caballero habría hecho de tanque y ya está. Tiene una carta de bajo nivel. Soy tonto. Soy tonto. Toma, pero... Mi compañero no. Yo soy el único tonto que... It's... Tu folito en la vida. O sea... ¿Es tonto o qué? Toma... Torre pa'l suelo. Este... Este... A ver, yo veo con más claridad que... Vamos a palizar. Venga, y como antes he gastado todas las flechitas, pues ahora no va a poder hacer nada. Bueno, casi nada. ¡Ostras! ¿Cuánto esqueleto? ¿Por qué no me habíais avisado? No me habíais. No me habíais mal. Me preparo hasta seis y le tumbo torre. Seis y tumbo torre. Ah, no, es verdad. Este... Tiene dos... Uy, este... Venga. A tu casa. ¿Qué? ¿En serio? Me va a parar... Me va a parar con eso. ¿Dónde va? ¡Siguillo! ¿Dónde va usted? ¡Plas! 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 Vale, nos han empatado, me han dicho. No problem, no problem, no problem, no problem, problem. Empezaré una incursión, a ver si mi compañero me sigue el rollo. No, 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 no. Chispitas, chispitas. No, 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 no. No me digas, no. Mira, ahí ese bebé dragón me peligra. Está teniendo un mago. Ahora que le empiezo la incursión, ahora le empiezo la incursión, ahora le tiro el tronco. Tío, lo voy a tirar el tronco, tío. ¿Por qué la vida está mala? Bueno, menos eso. ¡Los quieres! Bueno, perdemos igualmente. ¿Cómo no íbamos a perder? ¡Qué dura es la vida! Bueno, no está. A ver si han contestado. Pero me hay que... ¿Deis dar respuestas? A ver, déjame ver. La copa es mía. Ahora cuando se acabe el vídeo lo miraré y todo. No sé qué significa eso. Si os habéis dejadme en los comentarios. Te lo dejaré como cosa adicional. Bueno, ahora más que nada también me tendré que ver los vídeos antiguos porque en Minecraft prometí no sé qué. O sea, una cosa fue bailar re-dance. O sea, que yo ahora lo hago. O sea, bailarlo si llegamos a 100 o 50 likes. Pero también prometí una cosa, 150 likes, no me acuerdo. Que... Pues no me acuerdo y lo tendré que mirar. Porque... Puede ser algo chungo. Es algo chungo. Mal. Vamos. Venga. Vale, me tira la vaquilia. Ahí me tiramos. Tira la vaquilia. Si queréis que os salgo en los vídeos es muy fácil. Me lo tenéis que dejar por los comentarios. Y yo os hago. Venga, chispitas. Pitas. Venga. Con unas arqueiras. Creo que con eso. O otra. Espera. Volvemos a hacer lo de antes. Oh, podía tirar dos chispitas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dos chispitas. Es la mejor cosa. Dos chispitas. Pitas. Venga. Venga. Hay unas flechas aquí para ayudar a la turre. Venga. Venga. Tira. Tira. Que te ganamos. Dos chispitas. Es la clave. Venga. Bien jugado. Crack. Vale. Nadie es animado de mi clan para hacer una visión operada que tuve. Pensaba que alguien se iba a animar. Bueno, como veis tengo muchísimo oro y muchísimas cartas. Es que he mejorado. Como, por ejemplo, dejar que empecéis los dones apuñaladas, que yo no os hago servir. La choza, que tampoco la hago servir. El barril de espelotos, que tampoco la hago servir. Y el tornado, que me ha tocado un cofre mágico, que tampoco la hago servir. En todo caso, me mejoro este de 4.000. Y este de 4.000. Por 4.000 cuando te dan 4.000 de experiencia. Bueno, este es mi mazo como que digamos clave. Y por eso intento mejorar el veneno. Pero este, este también me gusta mucho. Y pues lo que voy a pedir serán comados. Cuarquera. Una de dos. Tres horas. ¿A qué tres horas? Dos horas son las doce. Las doce y cuarto. La una y cuarto. La una y cuarto. La una y veinticinco. Me voy a quedar a puesto para pedir cartas. Si no pido el tiempo, me voy a darse escondiendo. 9.000 de oro. No hay más que decir. Si os ha gustado, suscribiros. Si no lo estáis, dejadme un buen like. Y hasta la próxima. Adiós.